¿Quién es el adolescente que se hizo viral en redes sociales tras lanzarse en un colchón inflable a las calles de Valledupar, esto en medio de unas fuertes lluvias? CNC dialogó con él en su lugar de trabajo en donde se gana su sustento diario, limpiando vidrios. Hola, soy Jefferson David y soy el niño del colchón. El pasado lunes 12 de agosto se hizo viral el video donde aparece un adolescente disfrutando de las fuertes lluvias que se registraban en ese momento en la capital del Cesar. Esto de una manera muy cómica y sin medir el riesgo de lanzarse con un colchón inflable a las calles de Valledupar y ser arrastrado por la corriente o por un vehículo. Todos compartieron el video en sus diferentes redes sociales, pero muy pocos conocen su historia. La verdad yo me encontré el colchón, pero lo cogí para taparme, pero me mojé todo y yo cogí como no sabía que nadie me estaba grabando. Y yo cogí desde aquí hasta las 23 de los fundadores y me vine después a pie, pero ahí lo tengo todavía. O sea, si vuelve a llover te vuelves a lanzar. Tal vez. Este colchón tú te lo encontraste, estaba nuevecito, estaba metido en su bolsa. No, estaba así con tres, pero yo cogí el más bueno que era ese. Los otros no tenía con qué inflarlo. Y yo cogí ese y me tiré. O sea, lo inflastes que a pulso. Eso no, eso se infla con una bombita que tiene con el pie. O sea, ese tenía la bombita. Sí, señora. Él es Jefferson David Olivera, de 13 años, y vive en las torres de Lorenzo Morales, quien a su corta edad se gana el sustento para él, su madre y su hermana menor, limpiando vidrios en el semáforo ubicado en el supermercado Macro. Luego de que te vistes en las redes sociales, ¿cuál fue tu reacción? No, que yo dije, yo no lo puedo creer. Y allá los policías también me piden fotos, los soldados, todos ellos. Y los de la gente de las torres, todo. O sea, tú te viste en redes sociales y tú decías, esto soy yo, no lo puedo creer. Yo lo dije. Y ahora de pronto yo dije, como hice eso, como soy menor de edad, me puede coger la policía. Pero por eso no creo. Sus ganas de salir adelante los llevan a trabajar de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana hasta las 7 o 10 de la noche, y así poder estudiar los sábados. Actualmente, cursa séptimo grado. Sí, yo limpio vidrio, me levanto a las 6 de la mañana y a veces cuando trabajaba en Mercado, me levantaba a las 12 y trabajaba alzando bultos, abriendo salcos, todo eso. Y yo turista en el río, para la junta, para todo eso. Y en el río ya me conocen todo el mundo y todo eso. Pero ya ahora sí me están conociendo más. A veces me hago 25, 30. Cuando me quedo hasta las 10 de la noche me hago 40, 50. Así, y cuando estoy guiando turista, a veces hay unos que me dan 70, a veces me dan 100, así. Y estudio, pero los sábados. Y ahora no la están dando en celular porque el del colegio de Baldo Quintana, Quintana, se le partió un techo ahí en la entrada. El niño del colchón, como ya lo reconocen en las calles de Valledupar, quiere hacer contenido para redes sociales, pero no cuenta con un equipo celular para los videos, por lo que pide la colaboración de la ciudadanía para que le donen un dispositivo móvil. Yo quiero también grabar contenido, pero el problema es que no tengo celular. Y sí, como Michael puso el nombre, el número de cuenta, y ayer me mandaron 50 mil pesos, una señora. Y no me las regaló y estoy ahí en contacto con ella. Tú ahorita comentabas que tu padre te abandonó, tú has tenido que, digamos, ser el hombre de la casa a tu pequeña edad, que lo que tú tienes son 13 años. Sí, señora. Pero mi papá no nos da nada. Y a mí me toca trabajar así, vengo a las 6 y todo eso. Y... Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.